Vamos pasando ahora a otros temas. ProMéxico y Canieti van a impulsar a las pequeñas y medianas empresas de la tecnología de toda la entidad al mercado internacional. Juan José Tavera nos tiene todo este reporte. ProMéxico Regional, con la participación de Canieti y la Secretaría de Economía, instalaron el pabellón único que cuenta con cuatro espacios en Tijuana Innovadora 2010. El objetivo del espacio es presentar a las empresas tractoras que exportan, que demandan producto y lo que manufacturan las pequeñas y medianas empresas en esta región, explicó Claudio Arriola, presidente estatal de Canieti. Hay algo muy interesante por los dos lados. Por el lado del pabellón, todo el esfuerzo que se hizo para ubicar e invitar a estas empresas a que participaran, empezamos a detectar empresas que no conocíamos, que están haciendo cosas muy interesantes y que no están en el radar, quizá no aparecen mucho en eventos públicos, en juntas como las que organizamos aquí en la Cámara. Entonces ahí es una primera radiografía que se usaba, caramba, hay otros elementos que no hemos detectado. Y segundo, con el proyecto del BitCenter igualmente se han acercado empresas y emprendedores de los que no teníamos información y te puedo decir que hay talento muy valioso aquí en la ciudad y que es importante que ya hagamos realidad ese potencial del que llevamos años y años hablando y que no se materializa. Las 80 empresas de éxito que participan en el pabellón son producto de la asesoría de las dependencias federales y organizaciones privadas y con ello se pretende que se acerquen las pymes del rubro tecnológico y se integren a los programas de las cámaras. En el pabellón México son 80 empresas las que en total van a estar presentando sus servicios y productos y aproximadamente unas 17 son del área de tecnologías de la información. Este panel, estos pabellones son temáticos, entonces cada dos días van rotando. En teoría iban a ser nada más 10 empresas de tecnologías de la información, pero fue muchísima la demanda. Entonces son 17 aproximadamente las que están exponiendo ahí. ProMéxico cuenta con la red de oficinas en México y el extranjero por parte de la labor que desarrollan en el pabellón de Tijuana Innovadora. Con imágenes de Daniel Acevedo, reportó para el Sistema Informativo de PSN, Juan José Tavera.